¡Ahora, respetable público, vamos a tener el gusto de presentar a ustedes a la gran Rosita Fornés con el número de moda! ¿Qué te parece, Cholito? ¡Ahora, respetable público, vamos a tener el gusto de presentar a ustedes a la gran Rosita Fornés! ¡Ahora, respetable público, vamos a tener el gusto de presentar a ustedes a la gran Rosita Fornés! ¿Qué te parece, Cholito? 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 ¿Qué te parece, Cholito?